Bueno, me ha ido bien con todos, la verdad que incluso cuando llegan los chicos nuevos que no saben el idioma pues me acerco bastante a ellos porque ya me ha pasado muchas veces, sé como se siente y nada, yo intento estar unido con los chicos, no hay ningún marrillo, la gente es muy buena y de hecho a Luis como estaba solo y con el niño pues ya hemos ido a comer con ellos, con las mujeres, ya se dan bien las mujeres, ya hacen deportes juntas, entonces estamos ya todos situados y todos estamos bien. Yo he tenido a Mitchell en el vestuario ya, en el rugby alemán, cuando empecé al primer ya he tenido, pues le conozco muy bien, es un amante de fútbol, de buen fútbol, sabe jugar, bueno, la temporada pasada hicieron un temporadón, este año, bueno, ya ni te cuento y son buenísimos jugadores y un campo que es muy difícil, siempre que he ido para allá he sufrido bastante, yo creo que es un buen momento para poner nuestras nuevas ideas y demostrar que podemos competir en primera edición y hacer buen año. El míster nos ha transmitido que tenemos mucha tranquilidad, que por supuesto que ahí vamos a pasar más ratos, porque es un equipo que tiene muchísimo valor en el campo contrario, y si estamos bien ordenados, que no pasa nada, que no tenemos el balón, tenemos que también saber disfrutar sin balón, saber jugar sin balón, estar bien, estar unidos, y si estamos dos, tres, cuatro minutos sin balón, pues que no pasa nada, ya recuperaremos, ya tendremos nuestra oportunidad y así atacaremos. ¿Hace una semana muy intensa, mucha disciplina, hemos tenido todos, ya haciendo tal cambio, todos muy serios, muy concentrados, y yo creo que vamos a hacer las cosas muy bien. Pues sí, la verdad que, bueno, también nos juntamos y hemos hablado entre nosotros, que tenemos que relacionar entre todos, y aparte con el cambio de entrenador, pues ha dado un plus, el discurso que nos transmite, la impresión que me ha dado que quiere que hagamos el básico bien hecho, que la verdad que es lo que necesitamos, la verdad, porque hacemos cosas distintas, cosas muy buenas, pero el básico, como mantener un partido, o saber ganar 1-0, o jugar sin balón, pues la verdad que no lo estamos haciendo, entonces está insistiendo mucho en este tema, está exigiendo muchísimo de todos, de los chavales de 17 años, hasta yo, Fernando, que somos los más mayores, entonces se nota muchísimo, y nos trata todos por igual, todos, todos por igual, y eso es tremendo. Como he dicho antes, no miramos, estamos ahora con la cabeza de otra manera, no miramos la clasificación, queremos empezar una nueva liga a partir de ahora, aunque sea fuera de casa, y demostrar, aparte del resultado, demostrar un buen fútbol, demostrar que estamos intensos, que tenemos garra, y que tenemos ganas de quedarnos en primera división. Claro, yo creo que este año lo que tenemos que hacer distinto es sumar puntos fuera de casa, ¿no? Y ahora con esta nueva dinámica, con lo que estamos, claro que hemos tenido mucha mala suerte con las lesiones que hemos tenido, que han sido bastantes este año, es tremendo, y empezar con puntos fuera de casa, yo creo que va a ser muy bueno para el buen desarrollo del equipo y seguir creciendo.